Día número 26 Orando por su liberación Acompáñame amado hermano y juntos oremos por su liberación. Déjame contarte una historia y relata de la siguiente forma. Melisa estaba preocupada por la atracción que su esposa sentía por el alcohol. Marcos no era realmente un alcohólico, pero estaba demostrando síntomas similares a los que su padre, quien sí era alcohólico, tenía. Él oró para romper cualquier tendencia similar que pudiera haber sido heredada por su esposa y también para que sus hijos no heredaran esa debilidad. Le pidió a Dios que los protegiera a todos ellos. De todo síntoma de alcoholismo, hasta hoy su esposa no se ha convertido en alcohólica y sus hijos adolescentes no muestran ningún indicio. Él siente que el poder de Dios, en respuesta a sus oraciones, ha representado un papel importante en guardarlos de heredar esta condición. Sara llevaba poco tiempo casada con Jorge, cuando se dio cuenta de que ella luchaba contra un espíritu de lujuria. No era que ella no lo amara, sino que estaba lidiando con los pecados de su pasado, un estilo de vida promiscuo del cual en realidad nunca se había distanciado por completo. Ni aquel había renunciado. Una vez que él se dio cuenta de que era algo que la tenía cautiva, oró por su liberación, puesto que ella también quería liberarse. No pasó mucho tiempo para que fuera libre. Todos necesitamos liberación en ciertos momentos, porque hay todo tipo de cosas que nos pueden meter en ataduras. Dios lo sabe. ¿Por qué hubiera venido Jesús como el liberador? Si nosotros no tuviéramos necesidad de uno. ¿Por qué nos instruyó a orar? Líbranos del malvado. Mateo 6.13 Si no era necesario para nosotros, ¿por qué promete librarnos de la tentación? Segunda de Pedro 2.9 De las garras de personas peligrosas. Salmo 141 De nuestras propias tendencias destructivas. Proverbios 24.11 De todas nuestras angustias. Salmo 34.17 Y de la muerte. Segunda de Corintios 1.10 Si no tiene la intención de hacerlo, él está listo y dispuesto. Solo tenemos que pedir, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50.15 No es consolador saber que cuando nos sentimos presos por las garras mortales de nuestras circunstancias, Dios oye nuestras súplicas por la libertad. Él ve nuestra necesidad. Miró el Señor desde su alto y altísimo santuario. Contempló la tierra desde el cielo para oír los lamentos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Salmo 102.19.20 ¿Cuán glorioso es poder abrazar la certeza de que cuando parece no haber salida, Dios nos puede levantar y librar de manera milagrosa de lo que trata de devorarnos? Salmo 25.15 Aunque tu esposa encuentre difícil admitir que necesita ayuda, algunas personas se sienten fracasadas si no pueden hacer todo por sí solas. Tus oraciones aún pueden representar un papel decisivo en su liberación. Puedes orar al libertador para que la libere de cualquier cosa que la ata. A través de tus oraciones puedes pararte firme contra el enemigo que busca ponernos ataduras. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5.1 La mejor forma que conozco de mantenerse fuerte es pidiendo toda armadura de Dios. Así es. Así es como oro por mi esposa y por mí. Y creo que es lo más efectivo. En lugar de expresarlo, permíteme enseñarte cómo orar por eso. A continuación, amado hermano, acompáñame en oración y juntos. Oremos por su liberación. Señor, tú has dicho que clamemos a ti en el día de la angustia y tú nos liberarás. Salmo 20.15 Clamo a ti y te pido que obres liberación en la vida de mi esposa. Aquí es importante, amado hermano, que usted mencione el nombre de su esposa. Aquí también es importante, hermano, que usted mencione una atadura en específico. Líbrala pronto y sé mi roca protectora y la fortaleza para salvarla. Salmo 31.2 Líbrala de las manos del enemigo. Salmo 3.15 Dale comprensión para que ella pueda reconocer la obra malvada y clamar a ti por ayuda. Si la liberación por la cual ella ora no es inmediata, manténla lejos del desánimo y ayúdala a tener confianza en que tú has comenzado una buena obra en ella y que la perfeccionarás. Filipenses 1.6 Dale la certeza de que cuando se encuentre más desesperada y piense que es imposible cambiar algo, tú, Señor, solamente tú, Señor, puedes hacerlo todo de nuevo. Ayúdala a entender que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6.12 Oro para que esté fuerte en el Señor y que se ponga toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo en el día malo. Ayúdala a ceñir sus lomos con el cinturón de la verdad y protegerse con la coraza de justicia, calzando sus pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ayúdala a tomar el escudo de la fe, con el cual pueda apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Oro para que tome el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, orando siempre en el Espíritu con toda oración y súplica, vigilando y manteniéndose fuerte hasta el fin. Efesios 6.13-18 Te brindaré herramientas de poder que provienen de la palabra de Dios. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y que me salva de mis enemigos. Salmo 18.2-3 Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Salmo 91.14 Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me liberó, porque se agradó de mí. Salmo 18.16-19 Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos. Me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Salmo 56.13 El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Lucas 4.18 Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.